Música Amigos, y es que esto sigue siendo un tema muy controversial y candente, está todavía en primeras planas en muchísimos periódicos, no solamente en los Estados Unidos y Cuba, sino a través del mundo donde se encuentre un cubano, pues siempre está interesado en saber qué es lo que va a pasar con el famoso consulado de Cuba en la ciudad de Tampa, o donde se va a poner el primer consulado cuando se abran realmente las relaciones comerciales entre ambos países. En estos días tuvimos la oportunidad de compartir con la Cámara de Comercio de la ciudad de Tampa, donde un grupo de comerciantes y funcionarios de empresas relevantes aquí en la ciudad, pues apoyan que se abra este consulado aquí por cuestiones comerciales, inclusive hasta, vamos a decir, de intercambios culturales entre las dos naciones. El señor José Valiente, CPA, se encarga de dar consultorías, pues es una de las personas que ese día estuvo en esa rueda de prensa, y viene a conversar con nosotros y aclararnos un poco el por qué los puntos positivos de este consulado aquí en la ciudad de Tampa. José, pues muchísimas gracias por acompañarnos, un verdadero placer. CPA, cubano también, porque la gente piensa que simplemente los americanos son los que piensan que se tiene que abrir el consulado aquí. La primera vez que se abrió un consulado en la ciudad de Tampa fue en 1902, cerró sus puertas en 1961, uno de los primeros consulados de Cuba que se instauraron aquí en los Estados Unidos, o sea que tenemos tradición. ¿Puntos positivos de esta apertura entre tanta provocación de un lado y del otro? Bueno, primero que nada que Tampa y Cuba tienen una historia muy profunda y muy larga, desde los años 1800 y pico cuando llegaron los primeros tabaqueros aquí a Tampa, que establecieron las fábricas aquí. Así que Tampa fuera el lugar lógico para abrir el consulado cuando llegue ese momento. Hay que esperar lógicamente que se abran las relaciones y que se establezcan las relaciones para poder proceder. Pero el cubano en Cuba conoce mucho a Tampa, quiere mucho a Tampa. Entonces ya la Cámara de Comercio de nosotros aprobó una resolución apoyando abrir el consulado aquí y también los concejales, el City Council de Tampa, también aprobó unánimamente una resolución apoyando también el consulado aquí. ¿Cuáles son los pasos para que esta apertura se dé? Bueno, los pasos, se tienen que establecer las relaciones informalmente, entonces el gobierno cubano o la sección de intereses en Washington tuviera que escoger un lugar donde establecer los consulados. Entonces ya le hemos escrito, le escribimos a la sección, vaya diciéndole ahí el deseo de nosotros que esté aquí en Tampa. Hay muchísima gente, hay gente que lo apoya, pero hay otra gente que no lo apoya. Y también debe ser aquí en Ibor City. Que sería en Ibor City. Porque hay mucha gente que no lo apoya porque dice que realmente el beneficio, que se supone que le llegue al pueblo cubano, que no les va a llegar directamente. Otra de las cosas que se oponen los cubanos de la vieja usanza y algunos de esta nueva generación, es que ellos dicen también que el Fidel Castro o los Castro, pues no han dado nada para que estas relaciones se abran. Solamente ha sido recibir, recibir, recibir. Entonces, ¿qué se espera cuando ellos todavía no han dado un paso amigable donde digan, bueno, le vamos a dar esto al pueblo cubano, vamos a respetar los derechos humanos, vamos a hacer esto? ¿Qué es lo que están esperando ustedes realmente si ellos no han ofrecido nada hasta ahora? Bueno, lógicamente. La pipa de la paz. Sí. Aquí, ahora en esta etapa que vivimos, estamos acostumbrados en tener soluciones rápidas de un día para otro. Esto es un tema que va a requerir tiempo. Esto no se va a resolver de un día para otro. Y hay gente que piensa que si, por ejemplo, si se quitan el embargo, que los cubanos no se van a beneficiar. Pero yo, yo, hasta ahora son todas opiniones. Sí, sí. La mía es que sí se van a beneficiar. Mi opinión es que el gobierno cubano, desde hace 50 años, le lleva diciendo a los cubanos en Cuba que la razón por la cual ellos viven en miseria es por el embargo. Entonces, si quitan el embargo, esa excusa se desaparece. Entonces, en mi opinión es que, no sé, el pueblo cubano tiene que ser mejorado. Porque si quitan el embargo, van a ir compañías aquí para allá, para establecer negocios, para establecer fábricas, para establecer... Se les va a crear trabajos a los cubanos que viven en la isla y se les va a pagar a salarios de aquí o se les va a seguir pagando esos sueldos miserables que ganan allá, que la familia los tiene... ¿Los vamos a tener que seguir manteniendo desde esta parte del Estrecho de la Florida? Bueno, eso es una cosa que tiene que cambiar porque ahora, mira, te doy un ejemplo. Yo conocí un señor mexicano, ahora cuando estuve en Cuba, que recibió la primera licencia para abrir un negocio en la zona franca del puerto. Entonces, estableció una compañía de manufacturar comida y empleó, por ejemplo, como 40 cubanos. Entonces, la manera que trabaja ahora es que él le paga al gobierno cubano tanto, digamos, 300 dólares al mes por cada empleado. Entonces, el gobierno cubano le paga al empleado con pesos. Y eso no puede seguir. Eso tiene que cambiar. Entonces, lo que me dijo el señor es que, como le pagan tan poco, entonces, la fábrica, la compañía, ayuda al empleado adicionalmente. Fuera del... Ellos le ayudan adicionalmente al empleado. Pero que no es lo correcto que te ayuden conmigo, que si te estuvieran haciendo un favor. Ellos están cumpliendo un trabajo y se les debería decir, este es tu trabajo, esto vale tu trabajo. No porque yo te quiero ayudar, porque tú estás trabajando para mí, eso tiene un valor. Entonces, yo creo que eso es lo primero que tiene que aprender el pueblo cubano, saber que su trabajo tiene un valor aquí, allá o donde quiera que vaya. Ahora te quiero preguntar algo. ¿Están viendo todos estos comerciantes a Cuba como una mina de oro para ellos extraer esos lingotes de oro que hay allá, sacar ese fruto de esa isla tan bella? ¿O realmente tienen alguna función altruista a la hora de hacer estas aperturas y que nos conectemos ya comercialmente? Porque definitivamente Cuba sigue estando mal. Claro, al hacer esta apertura ellos van a tener la facilidad de que van a poder ver todo lo que hay aquí y el engaño que se ha hecho durante estos 60 años. Sí, lógicamente, como les dije, esto es un proceso que va a llevar tiempo para ver los beneficios. Cuba, lógicamente, es un mercado de 12 millones de personas, 11.4, 12 millones de personas, pero son 11 o 12 millones de personas pobres. En estos momentos no tienen ese capital para comprar nada, a no ser que venga de aquí, de la familia de aquí. El cubano que no recibe ayuda de los americanos, yo no sé cómo pueden vivir. La mejor descripción... Esto se va a solucionar, nos queda un minuto. Esto se va a solucionar si se hace esta apertura, si realmente el consulado queda aquí y se abren las relaciones comerciales con Cuba. ¿Esto se puede llegar a solucionar, quizás no mañana, pero en víspera de algunos años? Esa es mi opinión. Esa es tu opinión. A mí lo que me interesa es el cubano en Cuba. O sea, nos tenemos que ir, pero esta conversación no para aquí, créemelo. Te vamos a tener aquí en varias ocasiones. Señores, nosotros nos vamos a una pausa. Quédese con nosotros. Yo sé que usted está pensando qué es lo que va a decir. Nos lo puede escribir todo por nuestras redes sociales o mandarnos cualquier comentario a info.buenosdiaslatino.com. Ya regresamos con las noticias y más adelante también nos acompaña otro invitado. Ustedes no se vayan. Aquí en Buenos Días Latino, quédate aquí. Siempre al día, da toda la hora, prende tu televisor, prende tu televisor, que tú es mírante.